Ent gefunden Vistowski? Ehhh.. no? Acabo a traer un poquito, es solo para jugar con la gente que me toca Voy a hacer que soy un nenito hablando Uh, buenísimas Como que no sé jugar, me voy a hacer el boludo. Espero que me toque buen team con micrófono. No tienen nick, me la está rebajando. Me voy a concentrar, me voy a concentrar porque estos vienen todas, son pet y vienen a. ¿Ya plantaron? ¿Qué me querés? ¿Vacilar las conchas de tu madre? Llegó a pedazos. Agarré todo. Agarré todo. ¡No! ¡La puta madre! Me caí, me caí, ahí lo acepto, me caí, me caí, me caí. No hay manera, no hay manera, KD, no puedes ganar la Pro League como esta. ¡No puedes ganar la Pro League como esta! ¡No puedes ganar la Pro League como esta! Ve nos ganar el relieve. Ve a la Pro League como esta. ¡Soy una locura! Estoy para la WPL boludo. Estoy para la WPL. Dale amigos, dale, 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 dale. ¡NOOOO! Está dividido. ¿La ganamos? ¡Vamooo! Me saco casco, no importa nada. Vamos con Naupi, vamos con Naupi, vamos con Naupi. ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! Nada, me salen todas igual. Hay una P ahí. ¡No, agarrala! ¡Uy, no! ¡Pero Tiwi, espera reiniciar! ¡Morí, boludo! Se cae a pedazo. ¡No, no, 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 no! ¡Lo podés matar! ¡El loco! ¡No! ¡No! ¡Le pego! ¡Le pego! ¡Cashore! Ni la AP uso, ¿no? ¡No uso la AP, eh! ¡Aguanta pedo! ¡No, boludo! Déjenme disfrutar. Después cuando juego de mielo, boludo, me rompen el orto. Déjenme disfrutar un poquito. Creerme bueno, boludo. ¡No, boludo! ¡Ay, lo agarré! ¡Ay, qué hace ahí! ¡No lo vi! ¡Y, boluda! Stratis me habló, me habló, pero no, no tira nada. Tengo que viajar para allá y con esto de COVID me da miedo. Prefiero quedarme acá. ¿Qué onda? ¿Qué onda con el Kiwi? ¿Qué onda con el Kiwi? ¡Menos 99, palacio! ¡Menos 99! ¡Menos 99! ¡Menos 99! ¡Menos 99! ¡¿Qué?! Ah, pensé que era el que estaba haciendo... el que estaba peinteando yo que estaba dando vueltas. Era, había sido el otro. El maldito Kiwi, el maldito Kiwi. Esta me la enseñó Lean. ¡Cuchillalo, cuchillalo! ¡Ah, cuchillalo, Kiwi! ¡Fraquealo, cagón! ¡Fraquealo, cagón! ¡Fraquealo, cuchillalo! ¡Fraquealo! ¡Fraquealo, cuchillalo! Podría ser el fin del Hombre Arena. Ay, pensé que iba a estar en cabecinha, boludo. Vamos a darle vuelta. Ay, pensé que iba a estar en cabecinha. No, 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 me enojé. No, 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 pibe. Te perdiste las mejores rondas. ¿Qué hace otro ahí? Me enojé, me enojé. Yo te digo, me enojo, me enojo, boludo. Están maldita mente a rayos de juego, boludo. ¿Solo tap? Bueno. Ah, y ahí fue tap igual. Pero disparé más porque me cagué. Pero fue one tap. Un tiro fue. Ay, justo piqué para el otro lado. Me cagué todo, amigo. Me cagué todo. Justo miré para el otro lado. Me cagué todo. Ay, Dios, se cae. Voy en medio. Mata a todos. Háganme. Pero este chabón se está cayendo. Está perdidísimo. Está perdidísimo. Ey, viene ahí que fue Cuchi, boludo. Viene ahí que fue Cuchi. Pensé que no iba a ir, eh. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta la gente. La gente que hace valer su palabra, boludo. Tres, dos, uno. Mirá, salía. Guau, amigo. ¿Qué onda ese fuck? Me está guantapeando todo con esa mierda. Me estoy enojando de verdad, eh. Vamos, dual. Dale, dale. Se caen esas armas, el 97. La puta madre. Me caigo, boludo. Bueno, ahora voy con Aka y mato a todos. Me suena enojar, boludo. Entro a... Entro a... Como a los dioses. Allí. Mirá. Así se entra y se planta, mirá. Sí. 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 Lo mataron, amigo. No. No. Ay, Dios. ¿Cómo que te vives? Amigo, me salió un flick. Monashi a la cabeza de mi compañero pobre. ¿Vas a acuchillarlo? No. La puta, dale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. ¿Cuándo maldita mente a rayos juego, boludo? No.